hola muy buena gente aquí en un nuevo vídeo y como veis volvemos aquí con high day el adelante número 3 vale vamos a ver de qué se trata este adelanto el primero para refrescar les iba de de un nueva una nueva parte que si no lo has visto te lo recomiendo que lo veas junto al segundo y el segundo iba de jirafa o sea que ahí nos podemos sacar que va a haber como una especie de zoológico y uno de esos animales que te puedes encontrar va a ser la jirafa vamos a ver aquí el adelanto número 3 la vamos a ver más abrir con google chrome y como no nos salta la página de facebook deja y de la oficial y como veis nos saca esta foto vale como podéis ver en la foto pone mi snippet me de elefante qué significa conoce a los elefantes qué significa esto que en el zoológico que vamos a tener aparte de la jirafa como no salen aquí también van a ver elefante como es la caseta esa que sale aquí es la misma del snippet 1 como es aquí tenemos las jirafas como es el símbolo de los elefantes así que esta foto podría ser la de los elefantes porque sale ahí el cartelito de cuidado con los elefantes así que yo creo que la caseta esa será de decoración vale como podéis ver uno de los elefantes está sucio y el otro está limpio y lo único que puede significar esta foto es que lo vamos a tener que cuidar alimentarlo eso y también lavarlo vamos a volver aquí con hay de ahí y como veis la foto es diferente que van a ser como en un recinto los elefantes y eso es lo que más o menos nos está queriendo decir hay de ahí o una de las formas en la que se puede interpretar como veis nosotros estamos intentando avanzar con con esta granja que poco a poco vamos avanzando vale esto por aquí no te diría que más me hace falta vale vamos a recoger aquí los huevos para poner aquí si y esto por aquí vale es que lo tiramos este lo podemos hacer nos faltan nos faltan tres huevos vamos a ver si podemos vender algo y ponemos aquí una tortita vale todavía no se sabe a qué nivel va a estar él el zoológico disponible pero yo creo que sería sobre el 20 y pico porque esto o el 30 y pico porque si esto es el 34 yo creo que sería más o menos aproximadamente como como eso así que vamos a a tope con la granja a ver si con esta cuenta vamos a poder desbloquearla así que espero que les haya gustado el vídeo ya sabéis que ya tendréis el sneak peek número 4 que ya salió que salieron los dos juntos no sé por qué como si supercell se hubiera olvidado porque el que tocaba ayer no lo subieron así que bueno gente espero que les haya gustado el vídeo ya sabéis suscribiros si no estáis suscritos denle un buen like a este vídeo para seguir trayendo este título y nos vemos en el próximo vídeo y adiós